¿Por qué tú eres así? Si en alma entera te di Y te burlaste tranquilamente De mi pasión Si triunfar me di sobre el mar Y la razón se impone al fin Sé que sufrirás Porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar Como separan las deudas del amor No, 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 no Voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien a soportar La pena de una cruel desilusión Ay, qué pena Pera, perita, pera, pera, pera Cuando una voz que me dice Oriente me está llamando Tú verás que Ay, qué pena Pera, perita, pera, pera Yo soñaba con tenerte Ahora no, no te tengo más, no Ay, qué pena Me da, perita, pera, pera Me da, pera ¿Eso, Juan? Duro No te preocupes Café, café Mucho cuero Y qué me dicen el pelo Cómo se ve allá Ay, qué pena Me da, perita, pera, pera Yo soñaba con tenerte Ahora no, no te tengo más, no Ay, qué pena Pera, perita, pera, pera Pera, perita, pera, perita, pera Que tengo pena de ti llamar Ay, qué pena Pera, perita, pera, pera Lleva Buena marcha Altyaz, pera, pera, pera E, qué pena, pera E, qué pena Lo sonido Gracias por ver el video